Lo que tú entregas de ti en el amor, pues es algo que la otra persona desarrolla de cierta forma y que recibe. Y que recibe libremente. No con una cosa que a lo mejor puede simular que te reciba algo, pero prácticamente está programada para hacerlo. ¿Y qué tal un amor no retribuido? ¿Un amor retribuido? No retribuido. Si no retribuido, pues yo creo que no emerge el amor. No, pero a lo mejor una persona sí está enamorada. Enamorada, pero no amor. ¿Me explico? O sea, el amor solo es y siempre es inmutuo. Yo creo que el amor es recíproco o no es. Están saliendo aquí las verdades con Farid. Yo creo que el amor es recíproco o no es. ¿En serio? Yo creo. ¿O sea, una persona no puede estar enamorada sola? No, es que está hablando de enamoramiento. Yo no puedo amar a alguien sin que la otra persona me ame. Yo creo que no. ¿Statement serio? Yo creo que no. O sea, para que sea amor tiene que ser mutuo. Yo creo que sí. Para que emerja el amor en su mayor expresión. Complejo, ¿eh? A ver, ni siquiera la voy a contestar. Ahí te va por qué. O sea, ahí te va algunas hipótesis que tengo o sustentos. Porque cuando tú amas a una persona y la otra persona no te ama, ¿verdad? En un amor no correspondido, pues también se pone en conflicto el amor a ti mismo, güey. Ok. Y yo creo que el amor en el más alto nivel emerge de una sincronía entre el amor al otro y el amor a uno. ¿Me explico? Y creo que cuando estás enamorado de alguien y estás ahí, pero la otra persona es indiferente a ti o no hay reciprocidad en actos, pues prácticamente te estás perdiendo a ti mismo por una persona que no te recibe. No sé si estoy completamente de acuerdo en el... Me parece un poco romántica tu definición de que el amor tenga que ser correspondido. Yo sí creo que uno puede sostenerse de una fantasía de la posibilidad para justificar el hecho de que lo que siente es amor. No, porque a fin de cuentas, de nuevo, el amor es un nombre que le ponemos a una serie de características de la experiencia. O sea, nosotros sentimos mariposas en el estómago, sentimos ansiedad, sentimos atracción, sentimos necesidad, sentimos deseo carnal, fantaseamos con el otro, en pasar tiempo juntos, en construir una vida los dos, lo que tú quieras. Y a esa serie característica de experiencia de vida hacia un otro humano, que en eso sí concuerdo contigo, a esa experiencia le llamamos amor. La correspondencia del otro incluso podría ser falsa. O sea, la equivalencia del otro podría ser falsa. Claro, digo, a ver, nunca vas, no puedes cuantificar lo que tú das y lo que tú recibes del otro. Ni saber si el otro siente lo que dice sentir. Claro, no tienes esa correspondencia. Pero bueno, pues finalmente, o sea, estás tú, ¿cómo lo quieres decir? O sea, hay, imagínate que hay un ente objetivo que independientemente de los objetivos está calificando esa cosa. O sea, hay un otro cuerpo actúo que responde. Para mí eso es el amor, porque ahí te va. Te pregunto, ¿tú meterías en el mismo costal a precisamente una persona que dice amar a otra que no le corresponde y nunca tiene un encuentro con el otro, nunca está en conflicto con el otro, con sus necesidades, nunca tiene actos en sí como realmente para satisfacer al otro? ¿Tú meterías en el mismo costal a esa persona? Que a una persona que está con la otra persona, que busca satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, etcétera, constantemente. La otra persona es recíproca con él. Y todo el tiempo hay un choque constante con un otro y su otra edad. Tú meterías en el mismo costal a una persona que nomás guarda una fantasía y a otra persona que todo el tiempo está en choque con el otro y que aún así la cuida, no la destruye, la desarrolla, la respeta y demás. Porque, güey, lo que venimos diciendo, para mí es muy fácil respetar una fantasía, güey. Para mí es muy fácil idealizar y hay algo que no puede ser lo que hemos venido hablando de todas las canciones. Oye, métete a los chingazos, güey, con el otro en toda su otredad y en toda su incompatibilidad y aún así que de eso emerge una relación que desarrolle óptimamente a los dos, que haya un amor heroino. Para mí eso no se mete en el mismo costal, güey. Que amor. O sea, uno es amor y el otro no. Para mí una cosa, exactamente. O sea, el otro es enamoramiento individual. Infatuación, enamoramiento, fantasía, güey. Sí te entiendo. A mí lo que me parece, o sea, lo que me resisto a... Y es raro, ¿no? Porque al momento que le dices que los meterías en el mismo costal, pues no. Porque, o sea, lo raro también es que podríamos ver cada una de las instancias individuales de amor con todas sus peculiaridades y seguro surgirían suficientes características individuales para descalificarlas prácticamente todas. O sea, lo raro es que para que funcionen las palabras tienen que existir mínimos comunes denominadores para que podamos seguirlas usando y funcionen dentro del lenguaje. Porque, a ver, porque si todo vínculo afectivo entre humanos es amor, pues entonces nada lo es. Correcto. Pero al mismo tiempo, si solo una instancia con una serie demasiado alta de exigencias es amor, pues entonces solo eso es amor, ¿sabes? Y todo lo otro no lo es. No, claro, pero bueno, puedes pasar de lo general a lo particular. Claro, y aquí es donde estamos negociando. O sea, es que tanto es tantito, ¿no? O sea, lo que estamos moviendo es la raya de la cancha. Decir de que vamos a incluir esto o no vamos a incluir esto. Exacto. Yo soy sincero para no cerrar, para no dejar la discusión así como muy, muy tajante y la verdad es que me gustaría ver la opinión de la gente que nos está viendo. Yo sí incluiría el amor no retribuido como amor mientras sea entre dos personas, porque aún el otro en ausencia es un tipo de resistencia. ¿Aún el otro en ausencia? En ausencia es un tipo de resistencia. Es más, te diría que difícil sostener un amor sin ningún tipo de estímulo de regreso.